Una tradición familiar por más de cuatro generaciones es la que se mantiene viva gracias a don Andrés Macías Merla, quien por su padre heredó la receta del tradicional bastón de caramelo, del cual se disfruta mucho su sabor, pero poco se sabe de su origen e historia. Se pusieron ahí en la plaza de Almirón, porque antes había una placita, y en una lona ahí, nomás en un trapo, puso los caramelos y llévese su bastoncito de Juan Diego, y llévese su bastoncito de Juan Diego, y al principio no, nadie compraba, pero todo fue cuestión que empezara una persona y otra y otra, y así hizo tradición aquí, eso del caramelito. Ese señor se llamaba un Felipe Otacara, Otacara, era de origen japonés. El producto estrella es la tradicional chilindrina, la paleta de caramelo circular, pues se venden en cualquier temporada del año, en tanto, los bastones son de época navideña. La historia de este religiosamente indica que el color blanco representa la pureza de Jesús, La banda roja simboliza la sangre derramada por Cristo ante los pecados del mundo. Las tres bandas rojas representan la Santísima Trinidad, y la forma, asemeja a un bastón de pastor, que invertido, es una letra J de Jesús. Después de dos años de haber suspendido sus producciones por la pandemia del COVID-19, la familia Macías aseguró que muchos productos pasaron de moda, pues cuenta con moldes de distintas figuras para realizar lo que el cliente pida. O sea, todo el año trabajamos aquí, pero de varía segunda temporada. Por ejemplo, ahorita es la temporada navideña, hacemos más paletas en forma de pino, bastones. Ya cuando pasa eso ya empezamos a hacerlo de, entrando al año empezamos a hacerlo de San Valentín, después primeras comuniones, así nos llevamos, depende de la temporada, vamos haciendo lo alusivo a la temporada. En este negocio familiar trabajan alrededor de cuatro personas, padre, hijo y nieto, que esperan continuar con la tradición para seguir llevando color y sabor a muchas familias regiomontanas. La colonia Independencia ha sido blanco de la inseguridad por muchos años, sin embargo, es precisamente en la calle Veracruz que se le da el color, y no precisamente por los grafitis, sino por los dulces de caramelos. Con imágenes de Luis Mendoza para ABC Noticias, Marcela Cuevas. Gracias. 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 Gracias.